Otra cosa que se conecta con la exposición es la fachada, entonces al traer la pantalla verde ya quería al cuerpo, quería cambiar la lógica de que la pantalla verde fuera un tono de fondo y que se volviera como una cosa que se presenta en el frente, en el pecho como ven en las cartezas o en los vestidos que es un material prevalente en la pantalla verde digamos que se exhibe y se pone de frente, en ese sentido empecé a pensar también como en la fachada y entonces digamos a partir de la fachada se relaciona, la fachada se relaciona con la ficción, la fachada se relaciona con la cara, con poner la cara y ahí empecé como a deambular y también cansado un poco como de todas las abrumadoras, la abrumadora cantidad de noticias de la corrupción y como que ante eso uno parece estar, parece estar como, no sé, como anestesiado ya, entonces ante eso quise eso como, estaba mamado básicamente y quería tratar de reflejar eso otra vez de lo que estaba pensando, como una apuesta ya definitiva digamos de lo que, para lo que yo usaría la pantalla verde.